¿Para qué quiero vivir con el corazón desecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío, prenda, lo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Sin tu cariño esperaba, ¿por qué jugaste conmigo? Prendas y te idolatraba, ya del mundo olvidé Desengaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste Prenda en mi alma perdura Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera Puede de que ella me alegre en el instante en que muera Seguí, guitarra seguí Seguí como yo llorando Chacarera hasta la muerte Seguí mi alma consolando No hay remedio, ya lo sé ¿Para qué quiero buscarlo? Tan deshecha tengo el alma Que inútil sería lograrlo Seguí, guitarra seguí Prenda por lo que me hiciste Rasgueando toda la noche La chacarera del triste La chacarera del triste